El movimiento de camiones y máquinas, nivelando el terreno donde irán las viviendas temporales para trabajadores, marcó el inicio de la ejecución del proyecto UPM2 en el centro del país. En esta zona es una zona donde va a haber cuatro predios, acá en Paso de los Toros, pero no va a ser solamente en Paso de los Toros, también va a ser en Centenario, en Carlos Reiles y en Durazno en sí mismo. Tenemos 19 hectáreas de predios donde se va a estar desarrollando infraestructura y en la totalidad se van a crear soluciones habitacionales para poder albergar hasta 5.300 personas. En este caso, aquí en Paso de los Toros se sabe cuántas personas van a ser alojadas. Sí, aquí en Paso de los Toros se estima que en el entorno de 2.000 personas pueden ser alojadas y para ello estamos iniciando estas obras que van a demorar en esta primera instancia 5 meses, con lo cual ya sobre finales de año podrán estar instalándose las primeras soluciones habitacionales en este predio para poder recibir a los primeros contingentes de trabajadores. Hay muchísimas que son temporarias, pero hay otra gran cantidad que van a ser permanentes y por lo menos 60 casas, 60 viviendas, ya estaba establecido que quedan para el Uruguay, para sus planes de vivienda. Por lo tanto, desde el primer momento trabajó el Ministerio de Vivienda en esto, el Ministerio de Ordenamiento Territorial. Trabajamos muy coordinadamente con las intendencias de la zona, viendo cuáles eran los terrenos mejor posicionados para un crecimiento de las ciudades ya mirado con perspectiva permanente, ¿verdad? Aquellas soluciones habitacionales que vayan quedando libres, queden para solucionar algunos problemas habitacionales que tenemos históricamente en Paso de los Toros, como son las viviendas que están por debajo de la cuota 60 y que constituyen un problema cada vez que se produce una inundación grande. Una vez que culmine la obra de UPM2, las viviendas temporales que se van a construir en este predio se van a retirar, pero quedará la base de una importante infraestructura, de saneamiento, agua potable y electricidad, que hará más fácil realizar planes de viviendas aquí en la zona. Bueno, eso es lo que buscamos, nos buscamos identificar lugares, planificar bien dónde se iban a desarrollar los alojamientos temporales de UPM para que la empresa hiciera la inversión que requieren en infraestructura estos terrenos, que hoy eran predios que no tenían posibilidad de ser usados porque no tenían infraestructura de saneamiento, de abastecimiento, para que estos terrenos luego puedan ser incorporados a las carteras de suelo público y poder desarrollar programas de vivienda social. En este predio en particular se construirán nueve plataformas y en cada una se ubicarán dos módulos para 38 personas. Se utilizarán en total cuatro predios para albergar 1.800 trabajadores en Paso de los Toros, en Centenario 400 trabajadores, en Carlos Reiles 250 y en Durazno 1.050. ¡Gracias!